hola bienvenidos a mi canal de youtube en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar cómo configurar en su celular la aplicación whatsapp de tal manera que cuando usted se conecte a whatsapp ninguno de sus contactos vea el estado en línea en otras palabras cada vez que usted se conecte a whatsapp nadie sabrá que usted está en línea esto es súper fácil lo primero que usted va a hacer es lo siguiente va a ir a play store aquí vamos a buscar la aplicación whatsapp si no está actualizada entonces no le va a aparecer abrir tal como está aquí sino que le va a aparecer actualizar usted da clic donde dice actualizar y luego de que se actualice vamos a ir a whatsapp al menú de los tres punticos en la parte superior derecha ajustes privacidad hora de última vez y en línea atención a esto la pregunta que nos hace aquí en la parte de arriba es quién puede ver mi hora de última vez usted va a configurar nadie y acá abajo dice quién puede ver cuando estoy en línea entonces va a seleccionar la segunda opción que dice igual que la hora de última vez en otras palabras en la hora de última vez dice nadie y si usted abajo coloca igual que la hora de última vez quiere decir que nadie puede ver cuando usted esté en línea tal cual como se ve aquí en pantalla es como usted debe configurar la aplicación whatsapp en su celular espero que este vídeo les sirva de mucho y los invito a suscribirse en a mi canal de youtube hasta pronto